Y por otro lado, Rocío Sánchez Azuara va a estrenar su programa La Tercera en Discordia. Entonces ella pues mandó un mensajito a quienes la compararon con Laura Voz. Rocío Sánchez Azuara llega a Televisa con La Tercera en Discordia. Emisión que próximamente se estrenará por Unicable y en la que podremos encontrar solución a nuestros problemas de pareja. En exclusiva para hoy, la conductora revela lo que podremos descubrir en el programa que marca su regreso a la televisión. La Tercera en Discordia puede ser cualquier cosa. Puede ser tu pareja, puede ser la distancia, puede ser tu trabajo, puede ser pues alguna disfunción que puedas tener, algún problemilla físico que puedas tener o de salud, cualquier cosa, cualquier cosa que te pueda como que sacar de tu ritmo natural o normal de vida. Señora, tome lápiz y papel. Este es el secreto de Rocío para lucir unas curvas de impacto a sus 55 años de edad. Es genética, te voy a confesar que es genética, pero también tengo 32 años siendo vegetariana, pesetariana porque como pez, como puro producto del mar, no como nada de carne, nada de pollo, hago yoga, medito dos veces al día, hago dos horas de ejercicio todos los días, tomo tres litros y medio de agua, pensamiento positivo trato al máximo porque siempre hay demonios y sobre todo en el medio. Con el temple que la caracteriza, Azuara respondió de manera tajante a quienes se atrevan a comparar su programa con el de Laura Bozzo. Que no hay comparación, o sea, no se pueden comparar peras con manzanas, yo soy periodista de toda la vida, este, tengo en este, mira, mira lo que me dice mi playera. Y está muy bien hecho, señores. Y cuando yo digo hambre es porque yo ya la sentí, cuando digo chamba es porque me la he ganado a pulso, entonces son totalmente dos estereotipos diferentes, dos personalidades distintas. Creo yo que el sol nace para todos y pues si ella tiene chamba, qué bueno, que Dios la bendiga, ¿me entiendes? Pero compararnos, hijo, ni físicamente, ni mentalmente, ni laboralmente, o sea, nada que ver. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resendi. Bueno, pues ahí está, ya pronto veremos este programa. Así es, oigan.